Ah, chiqui, chiqui, mira, soy la definición de lo que es ser latino, combino los estilos, fui defino cuando rimo, si los pongo a lloriquear, solamente cuando vino, imagina esa perroco que se forma sin estilo. Yo llevo años pagándome mi comida, y a mí una mención tuya no me va a cambiar la vida, preferiría grabar una canción constructiva, pero a ustedes les da miedo, me teman no en la movida y ni huevón que fuera, como te encanta la bladera, y cuando te tocas sacar la cara, cagas la bandera, ni a ti ni a tu disquera, les conviene que aquí afuera se te prende un zafarrancho con un rapper y a bebera, quieren la sopa pero dejan la verdura, te acuso públicamente de apropiación de tu llora, porque atrévete, era para mi mi cintura, y de repente un día te dio por creer que es donde la escritura, me lo jura, nah, ni pa' tanto, calle 13, esto va a dolerte tanto, yo voy a toda contra cualquier phantom, a mí no me gana nadie, menos un rapero blanco, y perdón que te diga calle 13, que de todos tus nombres el que más recuerdo es ese, calle 13 era bueno, René dice estupideces, tu hermano si es artista, lo tuyo son los andeses, el pedacito donde tiraste las puyas, te quedo bien cabrón y alegra mucho que al fin fluyas, porque tus últimas tiraderas fueron tan chullas que hasta me quedé dudando si tus letras son dudas, y obviamente tu carrera no termina, y tus 180 grami seguirán en tu vitrina, pero cada vez que escuches mi nombre en cualquier esquina, ni un blindaje evitará que yo te hiera la autoestima, porque el egocentrismo te rebasa, pude notarlo el día que me invitas a tu casa, fuiste muy educado, me atendiste en tu sala, me ofreciste una cerveza de esas tuyas que son malas, un día me mandaste una pizza pa' que rapearas, y cuando mandé el verso, nunca dijiste nada, yo nunca te jugué por tu actitud acomplejada, y por un simple chismecito y una me tiran la mala, bueno ahora te la calan, ni el primero, ni el segundo, el tercero, el tercer venezolano que te extraña el agujero, el primero fue NK, el segundo fue cancerbero, y después se lo mamaste a los dos porque te goderon, eres tan malo de rapero, que te podría matar con el flow de todos los que te cogieron, pero no te matas con suño, el maíz de pastillero, y te va a matar cabela, mamajuevo y freestylero, que dijeron, con toda nuestra fucking maquinaria, compramos hasta la fucking cultura si es necesaria, compramos una cosa de una personalidad legendaria, y armamos una canción super interplanetaria, tu sabes bien a lo que me refiero, pero no todo en esta vida se compra con el dinero, y ni que te ardes un tema con tu padre y cancerrero, te vamos a respetar porque tu no eres rapero, porque tu no eres rapero, quiero, quiero